¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Dr. J a Fútbol & Fan. Bueno, pues no se trata de Isco Alarcón, sino de otro ex-madridista por el que Ancelotti al parecer bebe los vientos, o por lo menos dice y afirma él públicamente, ojo que esto no es un rumor, esto es que lo ha dicho él en rueda de prensa, concretamente ayer, el ex-madridista por el que sí estaría interesado Ancelotti es ni más ni menos que Sammy Kedira. Dice que guarda muy buen recuerdo del jugador y que no le importaría tenerlo a sus órdenes otra vez. Entonces, ¿sabéis qué ha sido? A raíz de toda esta semana de especulaciones y rumores diciendo que Ancelotti podría volver a pescar en el Real Madrid, concretamente a Isco, pero no era exactamente eso, sino que se estaba refiriendo el entrenador transalpino al jugador, al exjugador del Real Madrid, Sammy Kedira, con el que coincidió me parece que fueron como dos, bueno, claro, la temporada y media que estuvo en el Real Madrid. Y bueno, pues la verdad es que efectivamente Sammy Kedira en su posición era un buen jugador, es además un tipo alto para el medio centro, que es bastante bueno, puede jugar un poquito más adelantado también, puede tener llegada, pero parece que el jugador ahora por algún motivo está intentando salir de la Juve, está buscando equipo y quizá esta manera de insinuarse pues haya sido un poco lo que ha puesto la guinda para que Ancelotti termine recogiendo el guante y haga saber a todo el mundo que bueno, pues que en el Everton podría tener un hueco bajo sus órdenes. También es verdad que ha dicho Carlo Ancelotti que otra cosa es que el Everton se pueda permitir traer a este jugador, es decir, una cosa es que yo lo quiera, decía Carlo Ancelotti, y otra cosa es que pueda llegar al Everton, que son cosas completamente diferentes. Así que bueno, vamos a esperar a ver qué es lo que sucede, pero yo creo que efectivamente Sammy Kedira, si Ancelotti, Kedira y el Everton se ponen un poco al lío, yo creo que pueden llegar a encontrar alguna solución para que el jugador alemán juegue en el Everton. Así que ese era el jugador ex-madridista al que se refería Carlo Ancelotti. Así que nada más amigos, dadle like al vídeo si os gustó, comentad lo que queráis y por supuesto suscribíos a mi canal, ¡Suscríbete al canal!